Música 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 Mi vida, tanto que, tanto que me lo negabas Mi vida, tanto que, tanto que me lo negabas Mi vida, tenías, tenías tu amor en otra Mi vida, por eso, por eso yo te estorbaba Mi vida, huichique, huichique, ya te pillé Huichique, te pillé, la vida no soy celosa Tienes que darme cuenta la vida de varias cosas Tienes que darme cuenta la vida de varias cosas De varias cosas, sí, la vida ya es entendida Que parece que te hace la vida el desentendido Que parece que te hace la vida el desentendido Si no te es, si no te quiero, maldita Mi vida, te comí, te comiste la naranja El naranjo en el cerro, la vida no da naranja Pero da los falsas, es la vida de la esperanza Pero da los falsas, es la vida de la esperanza De la esperanza, sí, la vida no da limones Pero da los consuelo, la vida a los corazones Pero da los consuelo, la vida a los corazones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!